A veces la gente que vive en asentamientos no puede ni siquiera certificar un domicilio. Exacto, bueno, esta ley lo que habilita en primera instancia es que cada uno tenga su certificado de vivienda, pero también empezar a pensar cómo llevar agua potable a esos barrios, cómo llevar las cloacas, cómo llevar electricidad segura, cómo llevar la conectividad, que si no se genera una desigualdad en la educación, tan importante para el crecimiento de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina. O sea, si abordamos esta ley y si trabajamos, yo creo que estamos trabajando para de alguna manera acortar esa brecha tan grande y estamos trabajando sobre el núcleo duro de la pobreza y la indigencia en la Argentina. Por eso hay muchas cosas importantes a debatir en el Senado, pero esta es decisiva. Yo diría, para el futuro de la Argentina. Muchísimas gracias, padre. Gracias, señora presidenta.